Vladimir Putin ha lanzado la ofensiva final en el Donbass. Va por el este ucraniano, por la zona sur, la zona de los puertos, instalaciones, bueno, territorios estratégicos. Es el triunfo, es lo que Vladimir Putin planteó desde el principio, según sus propias versiones, de lo que hemos visto desde el pasado 24 de febrero, en lo que son ya casi dos meses de la operación especial o invasión, guerra, como usted le quiera llamar. Ha iniciado ya la ofensiva final y las dos partes se están preparando sin duda alguna. Este asunto viene, ahorita recapitularemos, que ha sido confirmado por todos los involucrados. Por una parte, lo ha confirmado por Rusia, Sergey Lavrov, por Ucrania, el propio Zelensky, lo estaba comentando, OTAN, Estados Unidos, están ya preparándose, en fin, parece que lo que está empezando a ocurrir este martes 19 de abril, era algo que se esperaba desde hace ya un buen rato, la parte final. Las dos partes están vendiendo de manera distinta a la historia, Estados Unidos, sus aliados occidentales, la prensa a su servicio, están diciendo que Rusia salió derrotada de su invasión a Ucrania, mientras que Rusia sostiene que su operativo especial para liberar el Donbass y desgastar al aparato militar, a la infraestructura militar ucraniana, desaparecerla, fue todo un éxito. Entonces, este es un asunto de interpretaciones. Desde luego, habrá quien quiera ver una derrota de Rusia, habrá quien quiera ver un éxito en arrebatarle todo el Donbass y el sureste, Mariupol, se espera que Odessa también en un momento, todo el sur, perdón, la costa de Ucrania. Entonces, muchos dicen que en realidad Rusia nunca quiso apodrarse de todo el país, digo, es echarse encima un país entero a la reconstrucción y todo lo que requiere de mantenerlo. Además de que hay una parte que no quiere esa visión. Entonces, como lo hemos visto recientemente con las manifestaciones y protestas, una parte ucraniana pro-occidental, que es cierta, pero también había una parte ucraniana en todas, en todo el Donbass, en el sur, que era de mayoría de simpatía rusa. Entonces, bajo ese escenario es que está iniciando la segunda parte, que es una parte que se verá muchísimo más agresiva, más cruel. Y sobre todo, después del hundimiento del buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia la semana pasada. Antes que nada comentarlo, Zelensky lo confirmaba que habían iniciado ya algunas, este, que había empezado la ofensiva final. Por un lado, eso es lo que comentaba Zelensky. Esto es parte de lo que él decía. La ofensiva de Rusia en el este de Ucrania ha comenzado, decía Zelensky, según un reporte de la agencia AP. Decía lo siguiente, las trupas rusas han comenzado la batalla por el Donbass, anunció el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un discurso en video. Dijo que una parte significativa de todo el ejército ruso ahora se concentra en esta ofensiva. La ofensiva terrestre a gran escala para tomar el control del este ucraniano está atacando a lo largo de un amplio frente de más de cuatrocientos kilómetros, cuatrocientos ochenta kilómetros de largo, dijeron funcionarios ucranianos en los que marcó el inicio de esta fase nueva y potencialmente culminante de la guerra. El Donbass es el corazón industrial mayoritariamente de habla rusa de Ucrania en el este. Así es que, pues, por ejemplo, medios como CBS señalaban precisamente esto, que Zelensky ha confirmado el inicio de esta ofensiva. Por otro lado, el propio Sergei Lavrov también hizo declaraciones en el sentido de que está iniciando ya esta segunda parte de la operación. Porque tuvimos, y esto es importante decirlo, un impas como de un mes aproximadamente de negociaciones, de corredores humanitarios, de sanciones, de retirada de Rusia de muchas ciudades que fueron atacadas a lo largo del primer mes de la guerra. En Ucrania, hay que decir, Rusia sostuvo que su estrategia fue siempre rodear las ciudades, someterlas a un cierto desgaste, pero sobre todo distraer a la disposición de las fuerzas ucranianas para que no pudieran resistir con firmeza o no focalizarse en el Donbass. Los fragmentaron y en ese interín, pues, destruyeron toda la infraestructura militar. Entonces, pues, también llegaba la confirmación de Sergei Lavrov de que sí, que en efecto ya estamos viendo la parte inmediata, la que sigue en esta guerra ucraniana. Bueno, pues, el ministro de Exteriores Ruso, Sergei Lavrov, y también el de Defensa, Sergei Shoigu, estaban confirmando el comienzo de la ofensiva en el Donbass, donde el gobierno ucraniano ha constatado el aumento de los combates y asegura que las tropas rusas avanzan con cautela. Vaya situación la que se está presentando. El canciller ruso, Lavrov, confirmó el martes diecinueve de abril el comienzo de la siguiente fase de la campaña militar de Rusia en Ucrania. La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Esta operación continuará. La siguiente fase de esta operación especial está comenzando, afirmó en una entrevista con la cadena de televisión India Today. Entonces, pues, ahí estaba, y me parece ahora ser un momento importante en esta operación especial, añadió Lavrov, quien es el primero que confirma públicamente, como alto cargo de Rusia, que la batalla por el Donbass ha comenzado. Lavrov ha añadido que Ucrania no supo valorar la retirada de las tropas rusas hace tres semanas de las regiones de Kiev y Chernigov, en el norte del país, y de la región de Sumy, en el noreste. Ha recalcado que el cambio de la configuración en nuestra presencia militar fue un gesto de buena voluntad, tras la toma en consideración por parte de Kiev, de lo que podía constituir la base de un acuerdo, tras los avances de la negociación con Ucrania. Pero esto no fue apreciado, sino que se organizó de inmediato. Bucha ha indicado en referencia a lo que Rusia dice fue un montaje, y a lo que Ucrania y Occidente dicen fue una masacre en aquella ciudad, tras la retirada de Rusia. Lavrov lo ha equiparado a los complots de los Skripal, Litvinenko, Navalny, el Boeing de Malaysia Airlines, en referencia a todos estos casos. Entonces, él aseguró que Rusia no tiene la intención de cambiar el régimen en Ucrania, y estimó que Occidente se aprovechó del presidente Zelensky para presionarle para que éste ignorase los acuerdos de paz de Minsk para el Donbass. Lavrov dijo, no se puede negociar seriamente con Zelensky, pues cambia constantemente su punto de vista en direcciones diametralmente opuestos. Es interesante, interesante, en todo este juego, en todo lo que estaremos viendo, lo que hagan Estados Unidos, OTAN, sus aliados, para seguir llenando de arsenal a Ucrania, y prolongar mucho lo que hemos visto hasta nuestros días. Que es, incluso hay quienes lo dicen en tono de broma, es cruel, es muy cruel por la situación que se está viviendo, pero hay quienes lo sostienen, lo dicen, que Estados Unidos luchara en Ucrania hasta el último hombre, porque finalmente Estados Unidos y sus aliados occidentales no están poniendo los muertos. O sea, es la realidad de las cosas, las fuerzas ucranianas, algunos mercenarios, el batallón Azov, son los que están ahí, finalmente es la inmensa mayoría del pueblo ucraniano el que está sometido a, pues, una situación difícil, mientras Biden, los aliados occidentales, desde la comodidad de su casa, firman documentos, aprueban presupuestos, de más y más arsenal, para que, como decía Stoltenberg, este martes 19, me pareció que Stoltenberg fue el que lo dijo, no recuerdo francamente bien a bien, pero uno de los dirigentes de la alianza occidental decía, Rusia no puede ganar esta guerra, o sea, Rusia no puede de ninguna manera ganar la guerra y, por lo tanto, pues, va a ser un conflicto prolongado, o sea, hay que enviar todo el arsenal posible, pero sin gente es muy difícil, porque las cosas, pues, no se accionan solas, finalmente necesitan a alguien. Por ejemplo, por el tuit de Stoltenberg de este 19 de abril, que ellos tengan muchas ganas de que la guerra termine, esto es lo que él publicaba, aquí ponemos la traducción, decía, buena reunión con el presidente de Estados Unidos y los líderes occidentales, europeos de la OTAN, para abordar la última ofensiva de Rusia en la región del Donbass, sobre la cual hemos advertido. Acordamos imponer costos adicionales al Kremlin y continuar nuestro apoyo a Ucrania. El presidente Putin debe poner fin a la guerra de inmediato. El apoyo es, desde luego, enviar al arsenal. Pese a todo, por ejemplo, la RTVE estaba diciendo que, pues, le pueden mandar mucho arsenal, pero lo cierto es que Biden no piensa ni siquiera pisar suelo ucraniano pronto. Se citaba a RTV que el presidente estadounidense Joe Biden no planea visitar Ucrania en un futuro próximo, tras la petición de Zelensky de que comprobase sobre el terreno la devastación por la invasión rusa. No hay planes para que el presidente Biden viaje a Ucrania, señaló James Zaki, vocera de la Casa Blanca. No obstante, si se prevé el viaje de un alto funcionario estadounidense a Ucrania y no se revelará esa información antes de tiempo por cuestiones de seguridad. Más seguro es que manden a Jay Sullivan y no expongan tampoco al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, o podría quizás ir Blinken, pero lo cierto es que el apoyo de Biden es de lejitos. que las bajas las pongan los ucranianos. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.